Hola, mi nombre es Mitsuharu, también me conoce como Micha, soy el chef y propietario del restaurante Maido en Lima y el ganador del 50 Best Latin America 2023 patrocinado por San Pelerino y Aquapana. Maido en principio teníamos una carta japonesa con una carta Nikkei, así que la primera, no voy a decir primera, pero nosotros arrancamos mostrando la cultura Nikkei. Realmente la gente lo entendió, la gente lo apreció, cuando ganamos el premio noté mucha energía buena y gente feliz por vernos a nosotros ganar, entonces eso para mí fue lo más maravilloso realmente y nunca me voy a olvidar de ese momento. Maido, la cocina de Maido es como un ring de box, es un ring de box, pero en el cual los golpes no duelen, si no gustan. De hecho, los que van a comer japonés siempre van a escuchar y Sanago se van a escuchar Kirashai, o el Ashaimase, que es bienvenido. Me di cuenta cuando trabajé en Japón que hay clientes que cuando llegan no les decían Kirashai. Si no, les decían Maido. Umami presente, ¿no? Una cocina con mucho umami y con varias texturas, o sea, los platos que hacemos en Maido son platos que no son solamente monótonos para que tú saborees un solo producto, sino que vayan sucediendo, que el primer mordisco que tú lees al plato no sea igual a como termine en tu boca, ¿no? Es una cocina que tiene bastantes capas de sabor, diría yo. Maido no es Micha, no es Michuharu. Maido es todos. Y darle su lugar a todos y hacerlos brillar por sí solos y que ellos tengan las ganas y sientan que están siendo reconocidos porque hacen un gran trabajo, pero no siempre en la sombra, ¿me vas a entender o no? Sino en la luz. Eso es importante. Quiero que se vayan con la sensación de querer volver a comer lo que comieron. Esa sensación, esa sensación de ir a tu casa y decir, pucha que ese bocadito está bien rico, me comería el 30. Eso es lo que quiero. Gracias. Gracias. Gracias.